¡Ah! ¡Muy bien! ¿Me acompañas a cantar una hermosa canción? Muy bien, vamos a cantar niños una canción primero para nuestro Dios. Así que todos preparados y lo cantamos con todo nuestro corazón y con mucho amor para Él. Nuestros deditos así y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Din, din, din! ¡Oye bien! ¡Gracias a Dios por la lluvia! ¡Din, din, din! ¡Oye bien! ¡Gracias a Dios por el sol! ¿Quién hizo las estrellas? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Fue Dios con su poder. ¡Muy bien, mi niño! ¡Lo han hecho muy bonito! Ahora sí, junto a mis manitos, cierro mis ojitos para agradecer a Dios. Padre bueno, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú me cuidas y me libras de todo mal. Gracias, papá, por lo que voy a aprender. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Muy bien! Ahora sí, me van a acompañar a escuchar un hermoso cuento, ¿sí? ¿Vamos, Bimba? ¿Nos preparamos para enseñarles el cuento, sí? ¡Ru, ru! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver este cuento! ¡Preparados! ¡No se muevan de sus lugares! El cuento de Ricitos de Oro y los Tres Ositos. Había una vez una familia de osos que vivían en su hermosa casita. Ahí vivía Papá Oso, que era muy grande y fuerte, y trabajaba cortando su leña para mantener a su familia feliz. Papá Oso era de tamaño grande. También vivía Mamá Osa. Mamá Osa que era tan dulce y le gustaba preparar ricas comidas para su familia. Ella era de tamaño mediano. Y también vivía el hermoso osito, que era tan juguetón y muy obediente. Y él era de tamaño pequeño. La familia de ositos estaban preparados para tomar su delicioso desayuno que había preparado Mamita Osa. Pero estaba muy caliente. Así que el osito les dijo, Mamá, Papá, ¿qué les parece si salimos a dar una vueltita para que nuestro rico desayuno enfríe? ¡Vamos, Mamá! ¡Vamos, Papá! Y Papá Oso le dijo, Está bien, mi hijo. Vamos a dar una vuelta. Así nos distraeremos y caminaremos todos juntos. Y se fueron muy felices la familia a dar una vuelta por el bosque. Tras la familia de los ositos se iba a pasear por el bosque, iba caminando una niña que se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía sus cabellos como el oro y unos rizos hermosos. Por eso la llamaban Ricitos de Oro. Ella se iba por el bosque caminando hasta que se encontró perdida. Y en eso, en el bosque encontró una hermosa casita. Y en esa casita empezó a tocar la puerta a Ricitos de Oro. Pero nadie le abría la puerta. Así que como ella vio que estaba juntito a la puerta, ella entró a esa casita. ¡Oh! Y miren con lo que se encontró. Y como había caminado muchos Ricitos de Oro, ella se encontró con una deliciosa comida en la mesa, que era su desayuno de los ositos. Entonces, Ricitos de Oro probó el plato del papá. Y cuando ella saboreó, saboreó la comida del papá. ¡Ay! Le parecía muy caliente. Y lo tuvo que dejar. Luego fue al plato de mamá, que era de tamaño mediano. Y cuando ella probó, ¡uy! Estaba también un poco caliente. Y luego fue al plato del pequeño osito. Aquí tenemos un platito. Y cuando ella saboreó la comida del plato pequeño, ¡uy! Estaba muy delicioso. Y se lo comió todito, todito. Después de haber comido la... Haber saboreado la comidita del desayuno, del plato grande de papá oso, que no le gustó, del plato mediano de mamá osa, que no le gustó tampoco, y de haberse terminado de comer del plato pequeño, del osito, Estaba cansadita de haber caminado tanto. Así que se quiso ir a sentar en una de las sillas. ¡Y encontró esta silla tan dura y fuerte y grande! Y cuando se sentó, le pareció muy duro para ella. Luego se fue al asiento de mamá osa, que era muy blandito y era de tamaño mediano, pero era tan blando que tampoco le gustó. Así que se fue a la silla del osito pequeño. Y su silla era tan pequeñita y cómoda, justo para su tamaño, y ahí se sentó. Y cuando se sentó, ¡bru! ¡Se rompió la silla! Así que Ricitos ya no pudo descansar en esa silla. Así que luego se fue a los cuartos. Y en el cuarto estaba una cama grande, ¡muy grande! Y ella se echó en la cama y le parecía muy duro, así que no le gustó la cama grande. Luego se fue a una cama mediana, que era de mamá osa. Ella se echó, pero era muy blandita, muy blandita. Así que no le gustó la cama mediana. Luego se fue a la cama pequeñita, pequeñita del osito pequeño, y ella se recostó y se quedó dormidita porque sí le gustó la cama pequeña. Y se sintió tan cómoda ahí que se quedó dormida. Entonces, mientras ella dormía, llegaron la familia de los ositos. En eso, que Ricitos de Oro estaba muy dormida, llegó la familia de ositos que ya habían ido a dar una vuelta por el bosque. Entonces, cuando entraron a la casa, se fueron a comer su desayuno. Pero, ¿qué había pasado? Cuando el hijo osito se acercó a la mesa, se dio cuenta que su plato estaba tirado. Y en eso, papá oso dijo, ¡Alguien ha probado de mi plato! ¿Quién habrá sido? Y mamá osa dijo, ¡De mi plato también han saboreado! Y el hijito oso empezó a llorar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mi plato saborearon! ¡Pero también se lo comieron! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en eso, los ositos se fueron a sentar a su sillón, y a su silla y a su banco. Y se vieron con la sorpresa de que la silla del pequeño estaba roto y otra vez se puso a llorar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alguien se sentó en mi silla y la rompió! ¡Ja, ja, ja, ja! Y mamá osa que lo consolaba y lo consolaba. Y de entonces, el papá oso dijo, ¡Ay! ¡Alguien creo que ha entrado a la casa! ¡Vamos a buscar por los cuartos! Y se fueron a la habitación y se vieron con la sorpresa que ahí estaba la niña recostada sobre la cama del pequeño. Y el pequeño lloraba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alguien está echado en mi cama! ¡Papá, mamá, dígale que se vaya de ahí! Y en eso, cuando el oso justo iba a llamarle la atención, Ricitos de Oro se levantó y gritó, ¡Ay! ¡Señor oso, señora osa! ¡No me hagan nada! ¡Discúlpenme! ¡Es que estaba perdida! ¡Y no sabía dónde ir! ¡Perdónenme! Y papá oso le dijo, ¡No te haremos nada, niña! Pero otro día no cojas las cosas sin permiso y siempre se toca la puerta para que te puedas entrar. Y Ricitos de Oro le dijo, ¡Gracias, señor osito! ¡Ahora me iré! ¡Seguro que mis papás me están buscando! ¡Está bien, niña! ¡Ve con cuidado y no hables con extraños! Y entonces la niña sacó unos caramelitos de su bolsillo y se los dio al osito y le dijo, ¡Discúlpame, amigo osito! ¡Otro día no cogeré las cosas sin permiso! Y el osito, muy contento, le dijo, ¡Está bien, amiguita! ¡Está bien! Y así Ricitos de Oro se fue para su casa en busca de sus papás y la familia osos se quedaron muy felices porque Ricitos de Oro aprendió a no coger las cosas sin permiso. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Bien, chicos! ¿Les gustó el cuento? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¿Y ustedes se acuerdan de qué tamaño era el papá oso? ¿De qué tamaño era? ¡Grande! ¡Bien! ¡Era grande! Entonces pondré aquí ¡Grande! ¿Y te acuerdas de qué tamaño era mamá osa? ¡Sí, mediano! ¡Muy bien! ¡Mediano! ¿Y de qué tamaño era el osito? ¿El osito bebé? ¡Chiquito! ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Muy bien! ¡Pequeño! ¡Pequeñito! Entonces la clase de hoy será de grande, mediano y pequeño. Ahora ustedes me van a ayudar a colocar a los ositos. ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Quién era de tamaño grande? ¿El bebé oso, mamá osa o el papá oso? ¡Papá oso! ¡Muy bien! ¡Papá oso! Entonces lo ponemos en grande a papá oso. ¿Y quién era de tamaño mediano? ¿Mamá osa o el bebé oso? ¡Mamá osa! ¡Muy bien! ¡Mamá osa! Vamos clasificando a cada uno por su tamaño. ¿Y el osito de qué tamaño era? ¿Grande, mediano o pequeño? ¡Pequeño! ¡Excelente! ¡Pequeño! ¡Muy bien! Ahora vamos a clasificar sus sillas. ¿Sí? Esta silla que es del osito bebé. ¿De qué tamaño es? ¿Grande, mediano o pequeño? ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¿Entonces dónde irá? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y la silla de papá oso ¿de qué tamaño es? ¡Grande! ¡Grande! ¿Entonces dónde irá? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Muy bien! Con papá oso grande. ¿Y la silla el mueble de mamá osa? ¿De qué tamaño era? ¿Grande, mediano o pequeño? ¡Mediano! ¡Mediano! ¡Entonces vamos a poner con mamá osa! ¡Y también tenían sus platitos! ¿Verdad? ¿Y de quién era el plato grande? ¡Del papá oso! ¡Del papá oso! ¡Su plato grande! ¡Grande! ¿Y de quién era este plato? ¿De qué tamaño es? ¿Grande o mediano o pequeño? ¡Mediano! ¿Y a quién le pertenece? ¡A mamá osa! ¡A mamá osa! ¡Muy bien! ¡Mediano! ¿Y este plato de quién es? ¡Del bebé oso! ¿Y el bebé oso su plato es grande, mediano o pequeño? ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Vamos a pegarlo aquí! ¡Y por último tenían sus camas! ¿Esta cama a quién le pertenece? ¡Al bebé oso! ¿Y de qué tamaño es la cama del bebé oso? ¿Grande, mediano o pequeño? ¡Pequeño! ¡Muy bien! ¡Ahí están las cosas del bebé oso! ¡Vaya! ¿Y esta cama de quién es? ¡Mamá osa! ¿Y de qué tamaño es? ¿Grande, mediano o pequeño? ¡Mediano! ¡No escucho! ¡Mediano! ¡Muy bien! ¡Mediano! ¡Y por último tenemos la cama de papá oso! ¿Y de qué tamaño es la cama de papá oso? ¡Grande! ¡Grande! ¡Muy bien! Entonces, ¿aquí lo pegaré? ¡No! ¡Aquí! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, vamos a pegarlo aquí. Ahora, ya tenemos clasificado aquí las cosas por tamaño. Lo que es grande tenemos aquí de papá oso. Aquí tenemos las cosas mediano de mamá osa y pequeño de bebé oso. ¡Muy bien, niños! Ahora, les invito a cantar una canción. Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan pequeñito si tú te asomas bajo la arena? El agua te llevará y el pobre caracolito solito se quedará. Caracol, caracol, ¿quién te hizo tan mediano? Si tú te asomas bajo la arena el agua te llevará y el pobre caracol solo se quedará. Y el pobre caracol solo se quedará. Caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grandote si tú te asomas bajo la arena? El agua te llevará y el pobre caracolote grandote se quedará. Y el pobre caracolote grandote se quedará. ¡Muy bien! ¿Les gustó la canción del caracol? Ahora tengo otra. Yo tengo una casita que es así y así que cuando sale el humo sale así, así, así. Y cuando quiero entrar yo toco así, así, me limpio los zapatos así, así, así. Ahora yo tengo una casita que es así y así que cuando sale el humo sale así, 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 que cuando quiero entrar yo toco así, así, me limpio los zapatos así, 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 así. Ahora yo tengo una casita que es así y así, que cuando el humo sale, sale así, 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 y cuando quiero entrar yo toco así, así, me limpio los zapatos así, 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 así. Muy bien, niños, ¿le gustó la canción? Sí, ¿verdad? Tenemos a los caracoles y tenemos las casitas, ahora tú me vas a ayudar a unir a cada caracol con su casita, pero para eso yo haré algo, a ver, vamos a mezclar las casitas para que tú me ayudes a llevar a cada caracol con su casita que me corresponde según su tamaño, ¿sí? ¿Estás listo para ayudarme? Muy bien, este caracol es el caracol grande, mediano, pequeño, grande, grande, ¿y dónde estará la casita grande? ¿Será este? No, ¿este? No, ¿este? Sí, entonces lo llevo, lo llevo a la casita grande, muy bien, y ahora este es el caracol grande, mediano, pequeño, pequeño, uy, no escuché bien, grande, mediano, pequeño, mediano, mediano, tienen que estar atentos, y el caracol mediano, ¿con qué casita le corresponderá? ¿Con este? No, ¿con este? Sí, ¿están seguros? Sí, a ver, el caracol mediano, ¿con qué casita irá? Con la mediana, ¿con esta pequeñita? No, ¿con este mediano? No, no, muy bien, ya ves que sí saben, lo llevamos con el mediano, y ahora tenemos al caracol pequeñito, ¿con quién le corresponde al caracol pequeñito? Con la casa pequeña, muy bien, entonces vamos a llevarle al caracolito con su casita pequeñita, excelente, niño, uy, limba, no se extrañe eso, ya nos vamos a despedir, ahí tenemos las casitas y los caracolitos, bien chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy de grande, mediano y pequeño, así que ya nos vamos, chao, dile, bimba, chao, chao, rurorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo